Música Recordamos que asumimos la competencia el 15 de julio del 2015 a la fecha ya estamos con un año y medio de recorrido con la competencia de tránsito dentro de este periodo de año 2016 con éxito hemos podido terminar o elaborar 6.428 trámites de matriculación Buena tarde y noche de llovizna, neblina y frío acompañó a los gironenses durante la jornada del 31 de diciembre sin embargo no impidió que cientos de personas recorran calles disfrutando de las representaciones hechas para quemar al año 2016 ¿Qué tiempo se desempeñó como rector del plantel? ¿Cómo queda el plantel con el anuncio de fusión? ¿Cómo queda el plantel? 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 Gracias. 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 Nosotros hicimos una inspección previa y encontramos que el piso estaba sucio. No, de que esta es la solución no le veo, sino que ha mejorado algo, pero esa no creo que es la solución. Hacía tener una reunión en la zona militar con el mayor Ríos sobre el tema de las festividades del 27 de febrero. Igual ha hecho llegar la solicitud del consejo, el pedido de que se haga el día 27 mismo de febrero, pero lamentablemente ya el ejército ha resuelto. El desfile cívico-militar, la cual presidió esta comisión, se dará ya no el 27, por esta ocasión, se hará el 24, debido a que el 27 es feriado obligatorio por el carnaval, entonces no podremos contar con la participación de las instituciones educativas como de los señores militares. Otro accidente se produjo aproximadamente a las 14 horas en el sector de El Verde, a 11 kilómetros de Girón a Cuenca, donde un automóvil Chevrolet Zail perdió pista y se estrelló contra un bordillo y un muro de contención, dejando cuatro personas heridas. Sabemos, no, entendemos, hay muchas necesidades, pero sin embargo hay prioridades que se tienen que atender. La buceta que se viene ocupando para los niños, para la escuelita especial, más bien, para trasladar a los niños, tiene pues algunos inconvenientes. Uno de ellos es, creo que, y es de suma urgencia. Estamos justamente aquí en el mirador turístico del Cerro San Alfonso, una vía que inició el municipio con presupuesto participativo del centro parroquial, donde nosotros como gobierno parroquial y como parte de la población del centro, hemos dado toda la apertura de que se utilicen los recursos que se tiene del presupuesto participativo para hacer esta obra. La gente ha venido pidiendo de la manera más cordial hacia el municipio, hacia la junta, nosotros hemos ido al municipio, pidiendo que ya se concluya con esta obra, pero realmente no se ha cumplido, digamos, de parte de la municipalidad. A nivel nacional se va a realizar las ceremonias el 24, a nivel nacional en todas las jurisdicciones. ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros queremos la participación de la población civil, pero comprenderá que el 27 cae un seriado. Como ustedes ya bien escuchan, no es que nosotros estemos cambiando las fechas, aquí ha cambiado la ley, el lunes y martes de carnaval y ya no son solo descansos, sino son feriados obligatorios. Yo creo que es un acierto y creo que eso es lo que buscamos todos, la preparación, la capacitación para no tener miedo. Como ustedes saben, señores, transportistas o choferes, siempre le tenemos miedo a la policía. Viene la policía a ponerlos. Oh, ya me va a caer la policía. Yo creo que no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Cuando tengamos claras nuestras normas, nuestras leyes y las podamos desarrollar y vivir, yo creo que más bien nos daríamos muy amigos para juntos ir aplicando la ley, la norma. Estamos cumpliendo los 27 años de parroquialización y así es que estamos satisfechos de estar en este desfile. Un paisaje muy lindo, lleno de colorido, toda la gente de San Gerardo, todas las instituciones que nos visitan, todos los colegios, las escuelas, han sido una participación excelente. Una participación que solamente aquí en la parroquia de San Gerardo se llena de mucha emoción. Yo de mi parte como reina, pues les digo que siempre vengan aquí a esta hermosa parroquia. Hablar de San Gerardo es hablar de su historia, de sus hombres y mujeres que luchan incansablemente por tener días mejores y que la tierra que nos da sus frutos es base del esfuerzo constante que todos ponemos. Queremos apelar a la memoria de nuestras raíces y fomentar a las tradiciones en los niños y jóvenes, promocionar los lugares más bellos de nuestra tierra y empezar a convertirlos en sitios turísticos que sean admirados por propios y extraños. Esto no es difícil, pues nuestra parroquia de San Gerardo está ubicada en un lugar privilegiado. La colocación de tubería metálica que se llaman técnicamente ármicos y la construcción de cabezales para los mismos. Aprovechando, como yo comenté a la comunidad, aprovechando que realmente la maquinaria del municipio se encontraba por el sector, se brindó la apertura del lugar turístico San Alfonso que conduce al cerro Mamachuca. Pero lastimosamente, como les comuniqué, prácticamente no sólo cubrimos el cerro San Alfonso, cubrimos una cantidad variada de comunidades que tiene el Cantón Girón. Al momento se están realizando los megaoperativos. Es conocido como megaoperativo, en el cual nosotros, mediante la utilización del signo móvil, que está en la aplicación que va a nuestros teléfonos celulares, tenemos el registro mediante la digitación del número de cédula, salen todos los antecedentes de las personas, tanto de personas y de vehículos. Así no se registra todo, si han tenido algún inconveniente con la justicia, se registra ese momento y se procede a la debida presión del ciudadano o la atención del vehículo. A las cuatro y media de la mañana del jueves 26 de enero, el EQ911 alertó a los organismos de socorro gironenses, hospital y bomberos para asistir a un volcamiento en el sector de Leocapac, a cinco kilómetros al sur del centro de Girón, por la vía que conduce hacia la provincia de El Oro. Un tráiler tipo bañera de 18 llantas que llevaba rumbo hacia Cuenca y estaba cargado con arena, perdió pista y se volcó sobre el pavimento. La Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal de Girón resuelve primero que se indique el procedimiento para levantar la afección de un predio que tenga esta conmutación. Yo daré mis argumentos por los cuales no estoy de acuerdo con que se siga el trámite de una posible, de una posibilidad de levantar la afección a este lote. Según oficio, el 22 de septiembre del 2016 ingrese el pedido, o sorpresa, el mismo día conoce el Consejo, ningún trámite de división que corresponde a la comisión se ha tratado con tanta rapidez. Entonces, el señor prefecto nos otorgue la tasa solidaria de 2016 y que podamos ejecutarla en obras urbanas, en vías urbanas. Dentro de estas vías urbanas está considerado, ¿qué? Está considerado la parte de Santa Marianita, cinco ramales, ocho kilómetros aproximadamente. Se va a construir el puente de San Vicente para que tenga acceso vehicular. También está considerado arreglar todos los puentes que hay desde la parte de Santa Marianita hasta el postete. Se tiene considerado realizar el arreglo de los puentes. Se tiene previsto también el mantenimiento vial de Cabuncata, de la comunidad Cabuncata y la comunidad Manzano. Evento público de entrega de personería jurídica a juntas de agua potable y saneamiento y juntas de riego y drenaje de la zona de influencia de la demarcación hidrográfica de jugones. A veces algunos estaban enojados diciendo que ¿por qué nos hacen todo este papeleo? Porque hay que legalizar esa tenencia, ese servicio vital para cada uno de los sistemas. Y comprometo, compañero alcalde, todo nuestro apoyo, nuestra ayuda para que a través del Banco del Estado de manera oportuna e inmediata se conceda ese crédito necesario para la construcción de este sistema y en el más corto plazo volver por acá. Empezamos una meta de turismo aquí en El Choro. Empezamos un grupo de 10 personas, gracias a la familia Álvarez, que nos dio la oportunidad de seguir trabajando al beneficio del cantón. Y seguimos con una meta. El proyecto fue El Choro Canopitur. Entonces de ahí empezamos a fortalecer el turismo en nuestro cantón. Nosotros solicitamos al Consejo, al Consejo, para que derrogue este tipo de problemas que nosotros tenemos con el problema ahí. Quería comprarme un nicho, pero qué pasa que me toco con la sorpresa de que estoy adeudando por la recolección de la basura 25 dólares. Entonces eso pido de favor, señor alcalde, nosotros no tenemos ese servicio. Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras. Concursos de años viejos 2017 e inocentes 2018. Mayor información e inscripciones en achiras.net.es. Con el auspicio de GAD Municipal de Girón, Laboratorio Clínico Girón, Distribuidora Silvio Abad, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Mauricios Producciones, Roemers, Conciencia por la Vida, Servicar, Renta de Vehículos, Doctor Francisco Mendieta, Achiras de Corazón, Corporaciones Unidas, Andasur de Wilson Bustos, Farmacia Guayaquil, Señora Carmen Quesada Brito, Banda de Música, Luis Pauta Encalada, Girón TV y Achiras.net.es. Organízate y participa para que no mueran nuestras tradiciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planeas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua. Giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos, de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente doble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Hombro a hombro, trabajamos juntos. Como digo, se informó con anterioridad. Aquí básicamente se están cubriendo las obligaciones netamente pendientes. Esto se tiene que aprobar. Se había solicitado de manera urgente. ¿Por qué? Porque hay obras que están pendientes de liquidar, como ya informé, el tema del parque, el tema de la tasa solidaria. Íbamos a ejecutar desde el mes de agosto, a partir de que nos transfirieron los recursos, pero lamentablemente por factores externos no se ha podido cumplir. Sí, realmente uno de nuestros eventos en esta época es el pregón, que se lo realiza con la cabalgata cívica, turística e histórica. A este evento puede participar todo el público que desee, tanto en caballo, en polaris, en bicicleta, a pie, o por lo menos acompañándonos en los vehículos de cada uno. El día de hoy estaba programado una asamblea general de la provincia de la SUAI como sede, con invitaciones a nivel de todo el país, de todas las provincias de nuestro territorio patrio. Hoy están aquí presentes en el salón de la municipalidad de la ciudad de Cuenca, delegaciones de la provincia del Zamora, de Bolívar, de Pichincha, de Carchi, de Tunguragua, de Cañar, y por supuesto de la SUAI, donde se está prácticamente con amenaza de lo que es el extractivismo minero. Pues justamente el día de mañana nos hemos concentrado para promocionar lo que es la salud y la vida. Es una gran caravana por la salud y el desarrollo que el Distrito de Salud y la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud Pública han organizado conjuntamente con actividad intersectorial de otros ministerios para garantizar asimismo la promoción y la prevención de la salud. Estamos rompiendo los paradigmas de una medicina curativa por una medicina de promocionar y prevenir la salud en cada una de las comunidades. También en la reunión anterior con el compañero Javier estaba pidiendo, digamos, la información de los trabajos que está realizando en el parque infantil. Hemos invitado a la reunión a los ingenieros, al fiscalizador, al administrador de la obra, la cual nos ha sabido aclarar, digamos, toda esta situación y darnos, digamos, bueno, por lo escrito no nos ha dado, sino verbalmente, más bien. Yo creo que los incrementos de obra se van a justificar porque va a dar un mejor servicio a la ciudadanía. Nosotros queremos darles a conocer a toda la ciudadanía en que nos acompañen hasta las 9 de la noche se va a encontrar abierto el Centro Comercial Girón. Este próximo domingo 19 de febrero, los ecuatorianos iremos a las urnas para elegir un nuevo presidente y vicepresidente entre ocho listas, y en caso de ser necesaria una segunda vuelta, esta se realizará el 2 de abril de 2017. Las autoridades brillan por la ausencia y eso hace no que nos quiten los ánimos, sino que nos sintamos solos. Así no podemos progresar. ¿Cómo podemos pedirles a ellos un apoyo en cuanto a esto, que es importante para que conozcan nuestro desenvolvimiento? No están presentes, yo lamento de otra manera. Moradores de la comunidad de Cochaloma, perteneciente a la parroquia de la Asunción, están preocupados por el deterioro de la planta de tratamiento de aguas servidas, pues aseguran que hace más de un año detectaron el problema y no se han tomado correctivos, y con las precipitaciones lluviosas de este invierno se agudizó el problema. Se está socavando el terreno a causa del mal tiempo, a causa de las lluvias, y la planta prácticamente está por romperse. Son al menos unas 50 familias las que utilizan el sistema que fuera construido hace pocos años. El problema técnico que se está dando ahí es que está en un suelo malo. La cimentación no se ha realizado un estudio geotécnico previo a la construcción de la magnitud de esta estructura. La planta lastimosamente se ha implementado en un material de relleno. De verdad, nosotros bien apenados con las autoridades que no nos ayudan a tomar cartas en el asunto, hoy tenemos el problema de la tubería que alimenta a 650 usuarios de los cantones Girón y Santa Isabel, y estamos afectados de verdad, se nos va la tubería, y en eso tenemos el inconveniente de las aguas del encantarillado, que igual se une hacia allí y está destruyendo hasta la vía principal, donde nos vamos a quedar intercomunicados sin poder viajar a ningún lado. Venimos a arreglar el agua potable que utilizamos del proyecto regional, y vemos que hay una contaminación grande en el río, que baña toda la parte baja de las comunidades, y así sigue su curso, el caudal va para, me imagino que se reúne con el río Jubones. Y me dijo que realmente vamos a dar un mantenimiento en los próximos días, en lo que también se va a realizar el cambio de válvulas, tuberías y filtros para arreglar este problema. Siempre hablamos de que uno de los atractivos turísticos es el aerolito de Gigantones, ahí yo creo que deberíamos manejar un proyecto que no sería muy costoso, en expropias, un terreno muy pequeño junto a la vía, que más o menos sería una especie de mirador del aerolito. Hay mucha gente que ahí se para solamente para buscar un espacio, para tomarse una foto. Y nosotros nos captamos tanto de esa belleza, que sí tiene esa condición, ¿no? El tema que ya por muchos años se vienen tratando es con respecto a la protección de las lagunas. Quizás este tema lo tocamos mucho cuando es tiempo de estiaje. Y llega el invierno y nos olvidamos. Y de nuevo persiste este inconveniente cuando ya tenemos esta problemática. Yo creo que es urgente que se, de parte de la alcaldía, pues se delegue a la persona, en este caso UGA, que trabaje en este sentido. Tenemos las lagunas, en este caso UGA, que tuvimos problemas grandes hace pocos meses. Tenemos la de San Martín. Deberíamos concluir ya, dentro de ello está pues la protección. Nosotros somos coordinadoras de mesa, estamos encargadas de ayudar a la gente para poder ayudar en cualquier inquietud que ellas tienen. La jornada se ha desarrollado todo con normalidad. No olvido, ningún inconveniente en cuanto a lo que respecta a la entrega de kits, de papeletas, todo eso ha estado normal. No, hemos contado con la ayuda de los señores militares y todo ha estado en buen funcionamiento. Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras. Concursos de años viejos 2017 e inocentes 2018. Mayor información e inscripciones en achiras.net.es. Con el auspicio de ZAD Municipal de Girón, Laboratorio Clínico Girón, Distribuidora Silvio Abad, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Mauricios Producciones, Roemers, Conciencia por la Vida, Cervicar, Renta de Vehículos, Doctor Francisco Mendieta, Achiras de Corazón, Corporaciones Unidas, Andasur de Wilson Bustos, Farmacia Guayaquil, Señora Carmen Quesada Brito, Banda de Música, Luis Pauta Encalada, Girón TV y Achiras.net.es. Organízate y participa, para que no mueran nuestras tradiciones. Heardospia Farcón, Grupo ni Achiras de la Ley, La Ley, La Ley. La Ley, La Ley de ViệtичесIVas Estaba dormida y el ayudante dijo que se quedó sin frenos, agárrense y nada, bucket, abrazía bien a mi hija y no sé qué mal. Pero empezó a revocar el caso. Estaban bastantes personas, las señoras. 50 años. El Cantón Girón da la más cordial bienvenida a este momento cívico por los 188 años de la batalla del portete de Tarque. Esa gloriosa actividad, aunque Sucre, muy humano como fue, nunca quiso esa batalla. Firma de convenios, actas, acuerdos, cartas y contratos. Invitamos a la abogada Viviana Bueno Sánchez, directora distrital de MIES, para la firma de este convenio. Convenio de cooperación económica entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. Doctor José Esteban Torachi, director provincial del Ambiente, para la firma de esta carta compromiso. Entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, los cuales suscriben esta carta con el objeto de mantener limpias y en condiciones adecuadas las riberas, lechos de ríos, lagunas, quebradas y otros recursos hídricos en la jurisdicción del Cantón Girón. La Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor de Girón, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, para la ejecución de los siguientes programas de capacitación que se ejecutarán en el Cantón Girón. Programa Ocupacional en Panadería y Pastelería, Programa Ocupacional en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Programa Ocupacional en Soldadura Eléctrica y Apañilería, Programa de Emprendimiento Mi Chance. De verdad iniciamos el nuevo tiempo de cuarelma con el miércoles ceniza. El mensaje principal del acuarelma siempre será el camino de preparación y de conversión durante todo este tiempo para llegar a compartir con Jesucristo su pasión, pero también su resurrección. Si estamos en lunes y martes tendremos unas reuniones definitivas, se van a hacer pruebas con nuevos materiales que probablemente van a ponerse sobre el piso para que en tiempos, en seco esta cancha no tiene problemas, pero en invierno, en humedad tiene graves problemas que ya es de dominio de todos. El parque es algo importante porque todos los niños de todos los lugares adyacentes vienen a recrearse en este lindo parque y así a su vez los niños también se crean más fuertes y con otro ámbito desde pequeños. Este es un espacio inclusivo que no puede permitir que un grupo especial pueda tener un mayor uso. Aspiramos lograr, aspiro en los próximos días con la liga o aspiro también que haya un espacio oportuno para que nosotros podamos tener una cancha muy bonita, alternativa, como así está ofrecido. Por ello, que el día de hoy a presentarles a la comunidad de Girón esta casa abierta con la participación de cada uno de los estudiantes, con la participación de cada uno de los compañeros docentes, estamos brindando, abriendo las puertas de la comunidad, ¿qué es lo que hace la escuela con sus directivos? Las lluvias de la noche del lunes 13 de marzo y amanecer del 14 provocaron afecciones a la vialidad interprovincial e intercantonal, como también una vivienda en la calle 3 de Noviembre y Córdoba. En ninguno de los casos hubo daños a personas. En relación a eso, como estaba informando, es únicamente para el conocimiento del Consejo lo que son las reformas por traspaso de crédito, las reformas por suplementos aprobadas por el Consejo, en dos sesiones. Se han realizado hasta el momento cuatro reformas. Por reiteradas ocasiones y desde que inició el invierno o mucho antes, se ha solicitado y se viene solicitando que se arreglen, que se cojan las goteras en el Coliseo. Yo no sé de quién depende, se pasa a oficio, se hace todo, pero a la final no se arregla. Tenemos esta pared allí, como es a vista de todos, que quizás es una amenaza para la población en sí, los que residen allí o los que simplemente transeúntes. Está abandonada allí, no se ha tomado ninguna medida, a pesar de, reitero una vez más, de que exista esta resolución, he tenido algunas, si cabe el término, denuncias o reclamos más bien de la gente. Este proyecto de eventos de lanzamiento, 25 de junio de 1824, la fecha de cantonización de Girón, nos estamos enmarcando en la ordenanza de la celebración de la fecha de cantonización, que ya fue aprobada, de lo que es la agenda, sí, porque son dos eventos que se van a llevar a cabo en dos días, son el día jueves 23 de marzo del 2017, que sería el programa de lanzamiento de la fecha de cantonización de Girón, esto se va a llevar a cabo aquí en el salón de sesiones. Por toda la amplia actividad deportiva que tiene nuestra juventud, nuestras personas adultas, en los espacios del Coliseo, en los espacios públicos que tiene la municipalidad y en espacios públicos privados, se hace urgente que la población, los jóvenes o aquellos que les interesa, las mujeres también que les interese, aprender esta disciplina de ser árbitros, esta es la oportunidad. Establecimos algunos compromisos, en esa reunión lo más importante es que retomamos o vamos a abrir la oficina CAM para atender a los usuarios y usuarias en algunos trámites o en los trámites que nosotros manejamos a diario desde el Centro de Atención al Ciudad de Santa Isabel. Precisamente una de las cosas importantes es la legalización de las juntas de administradores de agua potable. Las ligas tienen un presupuesto, una vez que cumplen los requisitos, no tengo el dato ahora de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, pero una de las ideas es poderle reforzar, poderle dar un presupuesto mínimo que cubra una parte de la administración de lo difícil que es esto. Por ejemplo, lo que usted ha manifestado, el pago de una secretaría, el pago de una guardianía, de un conserje, etcétera. Y yo creo que los GAT nos pueden ayudar mucho en cuanto a la infraestructura deportiva. Los GAT tienen en sus competencias el destinar el uso y el espacio público. El afán, el interés que tenemos en estar en los cantones tienen algunos motivos. Uno de los principales es fortalecer la provincia como tal, que los bomberos de toda nuestra región hablemos un solo idioma, que quizás en algún momento que tengamos alguna emergencia estemos realizando una actividad muy importante, muy grande, porque estamos haciendo lo mismo. Que no trabajemos desarticuladamente, sino más bien juntos, unidos. Y que de alguna manera el servicio que demos sea oportuno. Hoy con toda la seguridad me queda una entera satisfacción de haber podido trabajar de manera coordinada con la área de educación y seguridad vial de la CTE y de manera efectiva haber podido capacitar e instruir a cada uno de los socios. A nosotros nos gustan los perritos y se nos vino porque no queremos ver más perros en la calle, o sea que sigan naciendo más perritos. La gente es muy irresponsable aquí en Girón porque tienen un perro y lo botan a la calle o lo hacen cruzar y lo regalan y después no les tienen, sino crece y los botan. Y en realidad este proyecto se ha nacido por eso, porque aquí en Girón hay tantos perros aquí en la calle abandonados. En los alrededores del Coliseo de Deportes de Girón, Esteban Lucero, se evidencia la falta de cuidados a las jardineras y plantas. Girón viene celebrando su cantonización desde el 26 de marzo de 1996, fecha determinada por el Consejo Cantinal de esa época. Distinguidos ciudadanos preocupados de la historia, plantean al Gran Municipal la rectificación y recuperación de esta fecha. El Consejo, en uso de sus facultades, acoge las solicitudes para reformar la ordenanza que celebra la fecha de cantonización el 26 de marzo. Continuando con la planificación, nos queda la presentación ante la ciudadanía jironense, la ordenanza que resalta y acoge el 25 de junio de 1824 como fecha de nacimiento del cantón Girón. Y ante la fuerza de la razón y los fundamentos documentológicos e históricos, se fueron sumando cada vez más personas a la exigencia de inventar este hierro. Es muy satisfactorio el día de hoy poder estar acá visitando al cantón Girón y haciendo la entrega de pies de crías de cuyes. Realmente uno de los proyectos que tiene la Prefectura de la Azuay muy importante es precisamente el fomentar la producción agropecuaria de toda la provincia. En ese marco, el Plan Cuy, uno de los proyectos más emblemáticos de la Prefectura y de su empresa AgroAzuay, ha permitido hasta el día de hoy poder entregar más de 6.300 pies de crías. Una mañana en la que alrededor de mil personas inscritas en este campeonato la hemos estado esperando. En el kilómetro 50 y... La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Mineápolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras. Concursos de años viejos 2017 e inocentes 2018. Mayor información e inscripciones en achiras.net.es. Con el auspicio de GAD Municipal de Girón, Laboratorio Clínico Girón, Distribuidora Silvio Abad, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Mauricios Producciones, Roemers, Conciencia por la Vida, Servicar, Renta de Vehículos, Doctor Francisco Mendieta, Achiras de Corazón, Corporaciones Unidas, Andasur de Wilson Bustos, Farmacia Guayaquil, Señora Carmen Quesada Brito, Banda de Música, Luis Pauta Encalada, Girón TV y Achiras.net.es. Organízate y participa, para que no mueran nuestras tradiciones. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente doble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador, se construye la nueva minería. La vida de la vía, Cuenca Girón Pasaje, en un hundimiento de la vía, se produjo un lamentable accidente de tránsito que cegó la vida de dos personas que se movilizaban en una motocicleta. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19 horas 30 del viernes 31 de marzo. Con absoluta normalidad, este domingo 2 de abril en Girón se cumplió el proceso electoral en segunda vuelta para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República. El regalo municipal de Girón tiene como, dentro de su contraparte, la ejecución de las siguientes obras. Excavación, remoción de material pétreo, relleno tendido y compactación de lastre para la obtención de una cancha deportiva en una extensión aproximada de 2.000 metros cuadrados. Intervengan en esta obra, en los precios de la Liga Deportiva Catonal de Girón. Y yo creo que es el convenio y el documento que necesitábamos nosotros para poder apoyar una parte legal del deporte. Desde hace algunos años, en el trayecto desde Girón hacia Santa Marianita, junto a la vía es posible encontrar variedad de productos necesarios para la tradicional Fanesca de Semana Santa. Son personas oriundas de la localidad que ven en la celebración religiosa y la tradición gastronómica como la oportunidad de mejorar sus ingresos económicos. Tengo todos por otros, Abas, Choclio. Sí, el día de hoy el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó un recorrido de firma de convenios en los cantones de San Fernando y en el Cantón Girón, específicamente en lo que tiene que ver con la modalidad de atención adulto mayor. En lo que respecta al Cantón Girón, hemos firmado un convenio por atención a 128 adultos mayores, lo cual corresponde a 28 a través de la modalidad de centros diurnos, esto es, espacios donde los adultos mayores son atendidos. La procesión es el caminar del pueblo de Dios, entra con su fe, con su misterio y con su ramo, donde se une la humanidad y la creación entera para rendir el homenaje de fe y de adoración que se debe al paso del Señor. Bueno, yo la Fanesca tengo una tradición desde hace años, atrás que preparaban mis abuelitos. Entonces, yo he seguido eso y sigo viendo. Entonces, yo empecé a hacer desde que casi me, después que me casé. ¿A usted le gusta la Fanesca? Sí, me encanta, bastante me encanta la Fanesca, sí. Me gusta con el pescado salado, aunque mi hermana también lo sabe hacer, mi hermana Patricia sabe hacer con la sardina. La reunión que se ha desarrollado, ¿a qué acuerdos han llegado? Por de pronto nada, solamente se ha propuesto que haga la reforma de lo que están queriendo utilizar el asunto de la basura. Sí, porque tenemos, nosotros estamos elaborando, me he dicho, una propuesta, porque este tiene que ser socializado entre las autoridades y con el pueblo, con el campesino más que nada, porque encontramos afectados realmente. Recibimos un servicio, por este servicio hay que pagar, pero que asimismo este costo tiene que ser equitativo, de acuerdo al servicio. Pero nosotros en la acción del trabajo que tenemos, hemos analizado ya y tenemos listo el borrador del proyecto de reformas a la ordenanza vigente. De la EMAI hemos sido claros con la ciudadanía, nosotros estamos dando cumplimiento a la ordenanza establecida aquí en el Cantón Girón, a las ordenanzas, no solamente de este cantón, sino de los cuatro cantones que conforman la mancomunidad. Entiendo que las autoridades respectivas han creído conveniente realizar este seminario para tener árbitros propios. Es decir, que en la realización de sus torneos, de sus campeonatos, no tengan que estar pidiendo a árbitros a Cuenca. Esa es una de las razones que se desarrolla este seminario. Pongo a su conocimiento que Liga Deportiva Cantonal de Girón se encuentra desarrollando espacios de diálogo con exdirigentes del deporte cantonal y más ciudadanos jironenses a fin de dilucidar de manera amplia e incluyente sobre el destino de los terrenos cuya titularidad ya fuera resuelta en el ámbito judicial a favor del señor Luis Mendieta. Queremos tener un conocimiento general por menores y detalles con un proyecto generado por la administración pasada y un dinero que se dejó precisamente para las expropiaciones, un gran porcentaje de dinero que se dejó para la expropiación para este proyecto. El hecho de existir un proyecto planteado por la administración anterior con todos sus estudios y sabiendo lo costoso que es para ejecutar estudios de esta categoría me pareció personalmente un despropósito, por decirlo menos, el hecho de plantear un proyecto de tipo personal. Estamos aquí por parte de la EMAI para aclarar acerca de un asunto que se ha planteado y justamente en estos días es en el sentido de que aquí por parte de la EMAI y por parte de la municipal no se ha suspendido el cobro de la tasa. Caminar con él en este Viernes Santo cargando la cruz es caminar con esperanza porque quieren dejar en esta cruz clavadas las debilidades, las ofensas y volver a la comunidad transformados en personas nuevas cargar la cruz es cargar también la responsabilidad de buscar a Dios. Tienen un mes, en el caso de mi perrita, al mes y medio, no sabemos realmente si nació en la calle o tuvo un hogar. A mi perrita la adopté fue porque cuando era cachorra la botaron en un basurero, en una funda con las tres hermanitas. Entonces, cuando yo la adopté tenía alrededor de dos meses y ahora vive conmigo casi dos años. Entonces, para mí ha sido, ella me ha cambiado la vida. Un viejo árbol de morera del Parque Central 27 de febrero amaneció en el suelo el día jueves 20 de abril. Posiblemente la edad, las lluvias y el viento provocaron este hecho. Esta actividad es la fiesta de la lectura que el Ministerio de Educación nos ha implementado unos 30 minutos en nuestra planificación, 30 minutos de la lectura para fomentar en los niños el amor a los libros. El domingo 26 de marzo se inauguró el 16º Campeonato Intercomunidades con la presencia de 66 equipos y que involucra alrededor de mil deportistas. Sin embargo, los juegos no iniciaron por falta de cancha. Durante el acto inaugural por parte del alcalde José Miguel Uxca se hizo la oferta de dotar de un espacio para la práctica del pulvito. Las primeras horas de la luz del día muestran un girón limpio y acogedor para propios y extraños. Pero antes de ello, el panorama suele ser diferente en algunos espacios. Desde la madrugada, personal de la EMAIC cada día se encargan de asear las calles de la ciudad. Generalmente se comienza la labor a las 4 de la mañana con un trabajador en el cual labora desde las 4 de la mañana. Para mí es el día lunes porque el lunes creo que ya se reúna desde el sábado y el domingo todo ese se acumula la basura. Pero siempre hay bastante basura pero hay demasiada desde el lunes por la mañana. Algunos moradores del barrio La Cruz que habitan en el sector de los tanques de agua potable han solicitado mostrar imágenes de las calles que necesitan atención. Pues, hay matorrales hacia los lados e inclusive en las veredas. Para el colmo manifestaron empiezan a asomar escombros en el lugar. Además solicitan se atienda la necesidad de reubicar postes que están desde hace muchos años plantados en la mitad de la calle cuyos alrededores están llenos de vegetación causando un desagradable aspecto al sitio. Hemos tenido bastante acogida la gente nos ha recibido bien en muchos casos al comienzo algunas personas tienen un poco de temor porque desconocen de qué se trata el proceso pero poco a poco ya en el desarrollo se van dando cuenta que las ventajas y los beneficios que tienen la esterilización son muchísimos entonces comienzan ya a venir un poco más. Leoquina Cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras con cursos de años viejos 2017 e inocentes 2018 mayor información e inscripciones en achiras.net.es con el auspicio de GAD Municipal de Girón Laboratorio Clínico Giron distribuidora Silvio Abad Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez Farmacia Sebastián Mauricios Producciones Roemers Conciencia por la Vida Servicar Renta de Vehículos Doctor Francisco Mendieta Achiras de Corazón Corporaciones Unidas Andasur de Wilson Bustos Farmacia Guayaquil Señora Carmen Quesada Brito Banda de Música Luis Pauta Encalada Girón TV y achiras.net.es Organízate y participa para que no mueran nuestras tradiciones La programación dio inicio minutos después de las nueve horas con la denominada caminata inclusiva que partió desde los exteriores del Palacio Municipal de Girón hasta el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero lugar en donde se cumplió el acto de inauguración Acudieron representantes del GAT Municipal de Girón autoridades locales y del Ministerio de Educación A la Unidad Educativa Ciudad de Girón se dieron cita representantes de 13 planteles educativos pertenecientes al Distrito de Educación 01-D03 de Girón a Santa Isabel para ser partícipes del acto inaugural del proyecto Plan Lector El objetivo fundamental es motivar a los estudiantes de Zona 6 a desarrollar estas destrezas y las habilidades que tenemos de leer Dirigencia y Deportistas del Intercomunidades 2017 se concentraron en los exteriores del Salón Municipal el jueves 27 de abril pasadas las 14 horas esperaban ser recibidos en Comisión General durante la sesión ordinaria luego de las 15 horas en el despacho del alcalde se reunieron los directivos con el burgo maestre gironense mientras la ciudadanía pedía una audiencia pública no todo se puede hacer a la noche de la mañana hay cosas que no se harán nunca porque uno se muere o harán otros pero mientras estemos aquí todavía nos quedan unos días más ya estamos haciendo una situación alterna en el momento en que ya tengamos el terreno tenemos que celebrarlo en la sesión ordinaria del 27 de abril el consejo de Girón como cuarto punto conoció una propuesta de ordenanza por parte de la alcaldía sobre la protección y control de los animales domésticos en el cantón los resultados van a estar a cargo de los propietarios de los tenedores toda la alimentación y las sanciones correspondientes que se tengan que realizar yo utilizo la carretera y si pido a las autoridades que nos apoyen de alguna manera porque no tenemos salida tanto para Pongo ni tanto para por acá abajo por una vía antiga la cooperativa de transporte de Girón está cumpliendo 62 años desde el primero de mayo ya venimos desde hace algún tiempo haciendo labores y hemos trabajado dando asesoramiento a los campesinos a los ganaderos dando seguimiento a los invernaderos que tenemos hemos seguido trabajando vamos a fomentar esto para fomentar la producción en la ganadería en Girón en la agricultura los operativos se han venido dando tanto en control de alivadores también se ha dado lo que es control del PAP que se llama permisos anual de funcionamiento que pongamos en algunas tiendas están vendiendo lo que es licor artesanal debido a fallas del nuevo sistema informático Axis 4.0 se han extendido los plazos de matriculación sin multa iniciamos este recorrido en el lugar conocido como el Higuerón que es del límite de los cantones Girón y Santa Isabel y avanzamos hacia Girón en un tramo aproximado de 17 kilómetros en todo el recorrido es notorio desde hace años las malas condiciones de la capa de rotadura Girón cada día complementa o ha completado o está completando lo que es la atención a los seres humanos en este tema hay el convenio con los adultos mayores hay el convenio que es la casa como tal que da acogida diaria y también lo que es la visita a 100 personas de edad o viejitos o que ya muy difícilmente salen de sus viviendas si en realidad el gas municipal de Girón por medio de la unidad municipal de tránsito ha requerido ya los materiales para realizar la señalización tanto horizontal como vertical en la unidad educativa remigio Crespo Toral de la parroquia la asunción del cantón Girón al igual que en todo el país con régimen escolar costa el nuevo año electivo arrancó con normalidad el 24 de abril justamente se hizo la inauguración desde primero de básica hasta tercero de bachillerato en la escuela la escuela de Tuncay es la más alejada del cantón Girón o hay alguna más allá no esta es la más alejada si está bien lejos del cantón Girón por eso también los estudiantes no pueden ir al menos a estudiar en la asunción es por la lejanía algunos estudiantes van los sábados al menos al colegio a estudiar en San Isabel colegios a distancia en cuanto a infraestructura útiles escolares uniformes si es que se les ha dado allí como he estado en este año en uniformes todavía el distrito de San Isabel no nos han hecho llegar pero si nos comentan que ya están la imagen de la Virgen del Cisne visita Girón una vez al año aseguran devotos que tienen la fe en la churonita como la llaman en esta ocasión la efigie vino desde Cuenca hacia San Fernando luego visitó las parroquias Chumblín y San Gerardo y luego a las 17 horas del miércoles 10 de mayo a la comunidad del Chorro del Carmen la comunidad más lejana de la parroquia de la Asunción de Cantón Girón aquí alrededor de unas 80 a 100 personas son de aquí de la comunidad si bien en donde estamos ahorita es el centro de la comunidad las viviendas están dispersas digamos aquí en el sector la comunidad últimamente es que tiene acceso vial si tiene la la carretera que sacamos a los 6 años tanto a luchar prácticamente con la administración anterior se abrió la trocha hacia acá la comunidad y con la administración actual se hizo una variante y el año anterior se lastró la vía convocadas por el Comité Pro Defensa del Cobro Justo de la Tarifa de Recolección de Basura unas 200 personas de casi todas las comunidades y en menor escala del centro cantonal lo cual fue criticado se concentraron en la cancha multiuso junto al Salón del Pueblo para deliberar sobre una reforma a la ordenanza que regula el cobro de la tasa por el servicio de recolección de desechos sólidos la preocupación viene ya de meses atrás en cuanto a la tasa por el pago de la recolección de basura la cual se basa en consumo de energía eléctrica el día de hoy 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera para nosotros es un motivo de satisfacción de orgullo el poder expresarnos de una manera grata de las compañeras que a diario realizan sus labores aquí en la institución de las inversiones municipales pues ellos lamentablemente puedo decir nosotros siempre siempre desde el 2009 he venido pidiendo que las intervenciones e inversiones se hagan coordinación entre los dos gobiernos prácticamente con el fin de unificar estos presupuestos de las dos instituciones y poder hacer un proyectito que que se note que signifique y que dé un buen servicio a la población el martes 16 de mayo la lluvia en Girón se hizo presente desde el mediodía pero aproximadamente a las 19 horas una torrencial descarga provocó estragos de varios sectores solicitaron la asistencia de bomberos en la calle Bolívar y García Moreno en Pambadel y el sitio de mayor afección fue en el ramal hacia Cachiloma si lo que podemos observar a primera vista es que ha habido un asentamiento aquí justo al lado del monumento de la Cholita con ese asentamiento se ha visto afectada también lo que es la tubería de agua potable el problema que tenemos es que tenemos demasiada agua en el invierno por causa de la cuneta de coronación que hicieron los de obras públicas antes teníamos solo el agua de la colina esta de acá ahora el agua viene desde la gloria y es demasiado volumen de agua que tenemos me hicieron aquí una tubería de desfogue para nosotros como Ministerio de Influción Económica y Social es fundamental en el día de hoy dar nuevamente la bienvenida a esta que será la nueva casa de sus niños a este centro que tiene mejores condiciones y una mejor infraestructura Gerardo teníamos considerado en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero una unidad educativa del milenio y también en la unidad educativa de la ciudad de Girón como lo mencioné anteriormente están suspendidas por ahora sin embargo no me quiero adelantar a nada porque todavía no tenemos una reunión un acercamiento con el nuevo señor ministro de educación el día de hoy la unidad educativa ciudad de Girón está de fiesta una fiesta donde podemos demostrar a la comunidad misma lo que hacemos aquí dentro de la institución se firmó un convenio de línea de asignación de recursos entre el banco de desarrollo del ecuador BP y del gobierno autónomo de la ciudad municipal de Girón justamente es un convenio de asignación de recursos hombre cerca de las 7 que voy a revisar el carro como siempre para rechar el agua otras cosas quiero prender no veo que no funciona la alarma y veo el capón medio un poco alzadito se vio los delincuentes ingresaron al sitio en San Juan de Pambadel donde cada noche se guarda el vehículo cortaron los cables de la batería e inhabilitaron la alarma leoquina cultural invita a la ciudadanía en general a disfrutar de las festividades venideras concursos de años viejos 2017 e inocentes 2018 mayor información e inscripciones en achiras.net.es con el auspicio de Jad Municipal de Girón Laboratorio Clínico Girón Distribuidora Silvio Abad Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez Farmacia Sebastián Mauricios Producciones Roemers Conciencia por la Vida Servicar Renta de Vehículos Doctor Francisco Mendieta Achiras de Corazón Corporaciones Unidas Andasur de Wilson Bustos Farmacia Guayaquil Señora Carmen Quesada Brito Banda de Música Luis Pauta Encalada Girón TV y achiras.net.es Organízate y participa para que no mueran nuestras tradiciones Música Ella sí viajaba y ahora últimamente viajó hace un mes a los Estados Unidos y tuvo un accidente muy grave una tragedia muy grave con mi papá con mi mamá mi hermana y mi sobrino un pequeñito fueron bastantes heridos y mi mamacita se falleció ¿Qué significa para usted el Día del Niño? Para mí es algo maravilloso una festividad como también por decir el Día de la Madre o el Día del Padre para mí sería como un día de felicidad El Día del Niño para mí es como si hubiera sido una fiesta entre todos El Día del Niño está bien pero hay otros niños que no son festejados El sector estamos en el sector de Abañín El Pongo este es el que nos tiene todo el año en molestias en hundimientos y en gasto de dinero entonces nosotros nos hemos sentido obligados a meter la mano en el bolsillo a la comunidad exigir para que nos bote un gran de arena para poder hacer este trabajo Ayer por la noche o será por la madrugada se me roban dos cabezas de ganado que estaba prácticamente amarrado aquí Haga la justicia el señor policía porque yo de mañana traía al señor policía que venga a hacer las investigaciones o que venga a ver que hagan algo como va a ser que roben y se queden tranquilamente Primero es un tema delicado que si queremos dirigirnos a nuestra población principalmente ya que nos debemos a que tengamos cuidado con este tipo de actividades ilícitas que se puede dar en el cantón en el país y se ha dado de manera internacional un tema de piramidación de capitales o de activos que nosotros podemos ver Es una alegría inmensa darle la bienvenida al día de hoy para festejar un día muy importante una fiesta de lectura hoy en día es muy importante generar espacios en donde los niños y jóvenes puedan trabajar puedan estudiar con comodidad Es así que nos es grato comunicarles a todos ustedes que en el concurso latinoamericano de premio verde hemos llegado a ocupar o estamos dentro de las 500 empresas públicas con los proyectos que hemos presentado es un gran honor nosotros estar ocupando uno de estos 500 puestos La función como directora encargada del Distrito de Salud Girón a Santa Isabel lo estoy realizando apenas más o menos una semana he recibido el encargo de directora del Distrito de Salud Girón Santa Isabel por parte del doctor Héctor Suárez que es el coordinador zonal La visita es la devoción que uno tiene al señor Girón la devoción ¿Usted alguna dolencia ha tenido y le ha curado gracias a este baño? Claro antes tenía me torcí viniendo acá y bañar y curar Primeramente bueno nos ha salido muy bien hemos tratado de organizar hicimos la feria ganadera feria agropecuaria artesanal agrícola y gastronómica en la feria ganadera que es el área en la que he participado se ha organizado hemos reunido ganado Holstein ganado Jersey y ganado Charolais en cuentas hemos crecido entonces por eso está el espacio un tanto reducido pero en número hemos avanzado y la amistad toda la organización está precisa maravillosa todo los productos ha encontrado de todo todo exactamente todo hay el producto criollo ahora se ha realizado una actividad en las unidades de ambulancia de los bomberos Girón que es lo que se ha hecho así es justamente nosotros hacemos el control de todos los transportes es decir las ambulancias en el cual se verifica los implementos que se deben utilizar para el transporte de enfermos en este caso en ese tal sentido dejarían de operar las ambulancias si es que no pasaran esta prueba bueno es bastante delicado decir que dejen de operar es decir que dejen de funcionar pero sin embargo como le mencioné anteriormente se está regulando no solamente bomberos sino Cruz Roja incluso las ambulancias del Ministerio de Salud Pública el día de hoy se les convocó efectivamente porque tenemos la elección de los miembros a la sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos vamos a sacar un representante de los barrios un representante de mujeres un representante de niños niñas y adolescentes de los miembros vamos a la bendición vamos a la bendición y bueno alegría vamos a la bendición sitios y lugares como estos les hace falta mucho al Cantón Girón les hace falta mucho al Cantón Girón pues según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud debemos tener alrededor de más de 10 metros cuadrados de área verde por habitante Girón según el INEM cuenta actualmente con 1.62 metros cuadrados ¡Gracias!